Puede ser que tal vez sea un inmaduro. Puede ser también que no soy perfecto. Perdón por mis errores y por las cosas que a veces no digo. Mis demonios y mi pasado ya no existen desde que me has salvado tú. Puede ser que no estamos listos para sentir algo más, pero me siento muy feliz cuando estoy contigo. Y por lo que más quieras en este mundo, por favor quédate.